Y seguimos hablando de lo que está pasando en materia económica, esta vez de los ofertones del Cyber Monday, que dispararon las ventas del comercio la primera semana de octubre. Pese al boom del consumo, este rubro ha tenido fuertes vaivenes en sus resultados, sobre todo con las salsas que han sufrido algunos precios. Roberto Sano, Roberto nos explica, como siempre, con peras y manzanas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Entonces, viendo también la nota de recién, está todo relacionado a Andrea, está todo relacionado a la economía, porque veíamos, por ejemplo, cómo se han disparado los arriendos, y los arriendos se han disparado justamente porque, como han subido tanto las tasas de interés y el valor de la unidad de fomento, la gente no está pudiendo comprar casa. Entonces, no poder comprar casa tiene que optar al arriendo, muchas personas, y eso entonces hace que los arriendos suban. Bueno, ahora vamos a ir a otro factor. Estamos viendo acá la pantalla del Cyber Monday. Es uno de los dos grandes eventos de ofertones en las compras por Internet que se hace en el año, que lo organiza la Cámara de Comercio de Santiago, y que en esta oportunidad también ha sido un salvador de lo que son las cifras del comercio. Un rubro que ha sido muy golpeado por la crisis sanitaria, por los cierres, y que ahora este año ha visto buenos números a raíz del boom del consumo. Boom del consumo que se ha dado justamente por las ayudas económicas estatales, como el ingreso familiar de emergencia, y también por los retiros del 10%. Todo eso tiene pro y contra. El comercio celebra, aplaude porque las ventas suben, pero también esto ha significado que suban algunos precios, y por lo tanto al subir algunos precios, como por ejemplo en el comercio, en los rubros del retail, celulares, de computadores, de algunos tipos de ropa, entonces eso hace que la gente al ver esos precios compre menos. Entonces, una buena y una mala es la que está viendo el comercio en este momento, pero veamos los resultados con esta noticia que ha salido hoy, la ha entregado la Cámara Nacional de Comercio, y que indica, vamos a la portada, por favor, señor director, que gracias a los ofertones del Cyber Monday de este año, que se registró en la primera semana de octubre, las ventas del comercio en ese periodo se han disparado. Este es un nuevo indicador que está entregando la Cámara Nacional de Comercio, es de una semana respecto de la semana anterior. Veamos los números, veamos qué es lo que ocurrió en la primera semana de octubre. Bueno, el Cyber Monday, que habitualmente son tres días, lunes, martes y miércoles, ¿se acuerdan ustedes que hubo un problema con Internet, que se cayeron además las redes sociales, una serie de complicaciones en WhatsApp? Eso obligó a que esta organización tomara un día más, por lo tanto fueron cuatro días de ofertones en las compras por Internet. Se vendieron, acá está el número, se vendieron 433 millones de dólares, una cifra impresionante, mucha gente aprovechando las ofertas, los ofertones, y hubo 5,3 millones de transacciones, de compras, de operaciones. ¿Qué fue lo más vendido en esa oportunidad? Ropa, vestuario, zapatillas, celulares, televisores, viajes y finalmente juguetes. Eso fue lo más vendido para el Cyber Monday de esta oportunidad. Siempre la ropa, siempre el vestuario aparece como lo más vendido para los cybers. Y algo de tecnología, los teléfonos y los celulares y los televisores siempre aparecen como rubros que son muy demandados por la gente, hay buenas ofertas al parecer y la gente los usa. Vamos ahora a los números, porque aquí ustedes van a poder apreciar qué es lo que ocurrió con las ventas del comercio y cómo ha estado zigzagueando las ventas del comercio por esto que les digo yo, que hay liquidez en los hogares, hay plata, la gente tiene dinero ya sea por la ayuda económica o porque encontró una pega, se normalizó, o por los cifres, pero eso también ha generado que suban algunos precios, entonces hay ninguna cosa que le va a comprar, ya no la compro porque subió mucho. Miren, por ejemplo, esto es súper particular, la semana del 18 de septiembre, del 13 al 19 de septiembre, las ventas del comercio cayeron casi un 19% respecto de la semana anterior, una semana donde la gente compra mucho. La explicación que puede uno encontrar ahí es que quizás se adelantaron las compras y le hicieron mucho antes de comprar la carne porque se estaba conversando en esa semana que la carne estaba subiendo mucho, entonces se adelantaron las compras y finalmente en la semana propia del 18 la gente ya no hizo esas compras y por eso cayeron. Partiendo ya a mediados de septiembre empiezan a subir las ventas nuevamente del comercio a un 11,8%, luego caen, o más bien se desinflan un poquito, pero cifra positiva 7,6% y miren aquí, miren aquí el salto impresionante que dan las ventas del comercio que es entre el 4 y el de octubre, que es los días del Cyber Monday que sube un 66,9%. Si usted saca las ventas de supermercados y deja solo el retail, las tiendas, qué sé yo, esto superaría el 100%, los supermercados la tienen un poco más abajo por lo que yo le digo, porque la comida, supermercados venden principalmente comida, entre muchas cosas, eso ha subido los precios y por lo tanto ahí la gente no está yendo al supermercado va a lugares más baratos como la feria, como la vega en el caso de Santiago, lo Valledor o los lugares de abastecimiento de distintas regiones. Vamos a ver qué es lo que nos explica la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio sobre este boom de ventas en la primera semana de octubre por el Cyber Monday. Este crecimiento es respecto a la semana previa y claramente está influido por las grandes promociones que hubieron junto con la mayor liquidez que han experimentado los hogares. Destacan las grandes tiendas y tiendas por departamentos con un alza semanal de 184% y luego las tiendas especializadas marcan un incremento en torno al 26%. También se reflejan en esta semana fuertes crecimientos anuales al compararnos con igual semana el año pasado, esto dado por tanto las promociones como también por una base de comparación menor dado que el año pasado se experimentaron caídas en igual semana. Claro, y ahí respecto de lo que ella decía justo tengo esta gráfica. Esto también grafica muy bien en gran magnitud lo que ocurrió. Aquí pongo la comparación de la semana del Cyber Monday versus la misma semana del año pasado donde no cayó el Cyber Monday, fue una semana normal. Y fíjense ustedes que las ventas si se comparan en un año suben un 91,4% en el comercio en Chile producto de esta situación. Para que vean ustedes también la importancia que está teniendo esta fecha, son dos, el Cyber Day que es más o menos por ahí por abril-mayo y el Cyber Monday que es por aquí por octubre. Así que ahí está entonces lo que ha ocurrido y la importancia de esta medida para salvar a un rubro del comercio que ha estado muy complicado este año o la última año y medio por la situación de la pandemia pero que ahora el boom del consumo y estas fechas han hecho que salve un poco el año en cuanto a las ventas. Así que esa es la situación, Andrea José Luis y que hemos explicado con Pere y Manzana. Siempre muy claro, Roberto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.